Asia, Serbia se encuentra en... Serbia, sérvica... ¿Quién está con Asia? Me está con el tiempo, venga. Muy bien, ahora Europa, continente en el que nació Shakira. América. Muy bien, corre el tiempo. La Yoconda está en... Europa. Correcto, muy bien. Señores, ronda en riesgo otra vez. Rojos y blancos, blancos y rojos, no pasa nada. Aquí no quiero enojos. No, no, no. ¿Ok? Perfecto, no quiero enojos, todo bien. Dos bolas bloqueadoras. Creo que apostaste bien, ocho. Sí, sí, fue una buena oportunidad. Porque si no, si hubiera sido más alto, hubiéramos tenido más bolas bloqueadoras. Solamente hay dos oportunidades de bola bloqueadora. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver las siguientes dos, por favor. Puseale, pícale, tócala, destrónala. Ahí está. Perfecto, vienen ya las bolas de las primeras dos. Son las que pueden bloquear tu planilla en caso de que salga ese número. ¿Estamos listos? Sí. Ok, grítale y dile, mándame la primera bola. Y mándame la primera bola. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de los bolitos! ¡Qué feo! ¡Una vez en el espanto! ¡Sí, sí! ¡No está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Perfecto. Vamos con la segunda. Ahora tú grítale, Manuna. Mándame la bola. ¡No, así, así, así! ¡Ok! ¡Qué bueno! Están arrancando con buena suerte, la verdad. Ya no estamos entendiendo la máquina de nosotros. Sí quería terapia la bola. Oye, de las tres bolas bloqueadoras, no salió ninguna en la planilla, cosa que está muy bien. Sí. Ahora vamos con opciones completamente benéficas y ojalá que estén en la planilla porque quiero que te vaya muy bien. Venga, venga, venga. Y además, Manuna, haces un equipo increíble, así que vamos con todo. Vamos, vamos. Perfecto. Es más, hagan uno que hago así de repente cuando quiero. Péguense, peguen hombro con hombro. Ok, bien, bien. ¡Que venga y que esté, por favor! ¡Saque la siguiente bola! Estamos hombro con hombro de la suerte. ¡Ah, no, pero no era hombro con hombro! ¡No, no, me confundí, no era así! ¡No, no te preocupes, no te preocupes! ¡Pero no es rodilla con rodilla! ¡Es rodilla con rodilla, por favor! ¡Juten rodillas! No sé si se alcanza a ver, pero rodilla con rodilla. ¡Mádenla, siguiente bingo bola! ¡Tampoco, tampoco, tampoco! ¡No, no, no, no! ¡No era, era! ¿Cómo era? Beso de tres, ¿no era? ¿No era? Es el papá. Bueno, según yo, era cachete con cachete. ¡Cachete con cachete! Nada más canija, ¿eh? Pónganse. Ok, ¡venga la bingo bola! Pero que haga sentido el cachete. ¡Venga! ¡Uy, tampoco era! ¡Ah, ya me acordé! ¡La máquina! ¡No era vestidos! ¡No! ¡No, no, no! Yo el sábado, no era vestidos. Ok, no era vestidos. Señores, por favor, tres oportunidades más. Tres oportunidades más tienen que llegar las bingo bolas. ¡Que venga la siguiente! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esta! Era nada con nada. Era nada con nada. Exactamente. Muy bien.